Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el liberalismo económico. ¿Y qué se entiende por el liberalismo económico? Bueno, el liberalismo económico sencillamente es una forma de pensamiento que se emplea en la economía para promover el libre comercio con el objetivo de ejecutar mejores proyectos y fomentar el desarrollo económico. Podríamos decir que el liberalismo económico se ha convertido en una doctrina defendiendo la idea de ser eficientes en la economía sin la necesidad de tantos reglamentos y sin la intervención estatal. No es una doctrina nueva, ya que sus antecedentes provienen del siglo XVIII. Sigamos, vamos a hablar un poco de historia sobre el liberalismo. Bueno, el origen del liberalismo económico se encuentra en el siglo XVIII siguiendo los postulados del liberalismo. Trataba de acabar con los múltiples privilegios de los que aún gozaba la nobleza, el clero y, por supuesto, la monarquía. Por otra parte, la doctrina también se opuso a una de las ideologías económicas en boga en ese momento, el mercantilismo. Este era partidario de la intervención del Estado en los asuntos económicos. Ya en el siglo XVII aparecieron algunos filósofos cuyas ideas eran cercanas a este liberalismo. Jean-Luc suele ser considerado como una de las influencias de los autores posteriores que definieron la doctrina. Continuemos con algunas características del liberalismo económico. Entre las características con las que cuenta el liberalismo económico son las que tendremos a continuación. Se mantiene el equilibrio de la producción y el consumo ya que la oferta y la demanda tienen libre interacción. Otro de los puntos es que el Estado tiene limitada su interacción pues debe dejar que las empresas y personas lleven a cabo sus acuerdos y contratos. Por otro lado, se dice que la oferta y la demanda se ve afectada pues no cuenta con la protección del Estado y tampoco con su completa aceptación. Y el desarrollo y protección de la economía queda en manos de las empresas y personas. Otro punto es que para que la ejecución sea exitosa la acumulación de capital y los ahorros son indispensables. Y por último, las empresas o personas buscan siempre beneficio personal impulsando así el bienestar social. Continuemos. Lysifer, perdón mi francés. ¿Qué significa esta frase? Bueno, el liberalismo económico partió de la idea de que el individuo siempre busca su propio beneficio. Esta búsqueda junto con la del resto de la población hace que la sociedad acabe siendo beneficiada. De ahí que el Estado no debe meterse en relaciones económicas o en todo caso que esta intervención sea mínima. La frase que se usó para resumir la doctrina fue Lysifer, Lysipassie que en francés significa dejar hacer, dejar pasar. En realidad el lema ya había sido utilizado por los fisiócratas pero el liberalismo acabó por apropiársela. Con el Lysifer, el mercado no debía tener ninguna regulación más allá de lo que decían los individuos. De igual manera, propugnaba la libertad total de los trabajadores y los empresarios para llegar a acuerdos contractuales sin que el Estado debiera establecer normativas para defender a ninguno de ellos. Sigamos hablando un poco sobre las ventajas y desventajas de este liberalismo económico. Bien, comenzando con las ventajas entre las ventajas destacadas por los críticos que están a favor de la doctrina se encuentran Por medio del liberalismo económico se le da impulso a las innovaciones creativas y desarrollos a los nuevos proyectos. También se dice que impulsa la competencia lo que fomenta a las empresas a brindar un mejor servicio o producto. También se dice que el libre comercio logra que las personas dispongan de una gran cantidad de productos y variados con precio más accesible. Por otro lado, también se dice que fomenta la inmersión de grandes capitales lo que impulsa a la economía. Y por último, se dice que fomenta el surgimiento de nuevas empresas lo que genera nuevos puestos de empleos para la sociedad. Bueno, en el caso de los críticos que cuestionan el liberalismo económico las desventajas que mencionamos son las siguientes. Primero, que la ejecución del liberalismo económico deja completamente a un lado las consideraciones sociales desatendiendo a los sectores más desfavorecidos que no tienen participación en economía. También se dice que no disfrutan de los programas económicos empleados por el Estado y al independizarse de esto son blancos de muchas críticas y amenazas. Y por último, al defender el libre comercio internacional muchas veces abre las fronteras americanas y productos de los extranjeros lo que perjudica a la producción y competencia nacional. Bueno, eso es todo por hoy espero que les sea de muchísima utilidad como siempre le decimos suscríbanse a nuestro canal que seguramente encontrarán videos que les será de muchísima utilidad. Hasta luego.